Juan Diego Flores va a cantar frente a todo un super escenario aquí en Moscú. Vamos a darle esta bandera peruana para que él con mucho orgullo pueda mostrarla al mundo y sepan que los peruanos llegamos y muy lejos. Vamos. Recibe con amor y orgullo la bandera peruana que mostrará en la gala de apertura de la Copa del Mundo. Juan Diego Flores, nuestro tenor y mayor orgullo recibió en Moscú a nuestra compañera Mari Calistro con quien habló a pocas horas del concierto que ofrecerá. Vamos a través de la ventana, Juan Diego, el hecho de la barra peruana que está aquí, evita todo pulmón. ¿Cómo te sientes aquí? Exacto, esa cornetita es peruana, se reconoce. Yo me siento muy contento, muy emocionado de estar aquí justamente donde están todos los hinchas de todos los equipos y los únicos que se escuchan son los peruanos. Dicen que hay 35.000 peruanos y se sienten. Yo estoy contento de inaugurar el Mundial hoy día en la Plaza Roja. Contento de estar aquí porque es un evento para nosotros después de 36 años, estar en un Mundial. Estamos todos unidos y nos da alegría, nos devuelve un poco, después de tantos problemas que hemos tenido, el niño costero, las situaciones económicas que hemos tenido, políticas también, nos devuelve un poco la alegría, nos da fe. Su voz se impondrá como una emotiva letra, que precisamente habla del significado de ser hincha. El único no ruso, complácido Domingo, y voy a cantar una canción, un área, que es muy significativa, se llama Ames a mí, y es el área de los famosos 9-2 de pecho, que habla de ser hincha, de un equipo, que habla de llevar una bandera, de empuñar una bandera, entonces tiene mucho que ver, y quizás fue de sacar la bandera al final. Antes de la despedida, Juan Diego no dudó en dar su pronóstico de cómo le irá a la selección, y cómo gritará cada gol. Yo creo que vamos a llegar bastante lejos en este Mundial, y yo tengo mucha fe, mucho optimismo. Sí, sí, sí. Me imagino que también has sabido gritar de una forma más especial aún los goles de la selección. Bueno, a tu modo, como el tenor lírico, ¿cómo nos gritarías un gol, por favor? ¡Gol! No, yo he seguido la selección, y como ustedes ahora se tienen que levantar temprano, tienen que estar deambulando como noctámbulos, yo también en los partidos de la selección me despertaba, ¿sabes? Iban a las 4 de la mañana, y estaba ahí... ¡Gol! Y bueno, contento que hemos llegado tan lejos, y vamos a seguir yendo lejos. Y yo ya tengo, ahí tengo un arreglito para conseguir tickets para la siguiente fase. La Plaza Roja de Moscú será sede de este concierto donde el mundo escuchará de Perú en la voz de Juan Diego Flores, quien regresará a nuestro país este 27 para ofrecer un concierto con los niños de Sinfonía por el Perú, que celebra 7 años de fundación. Bueno, en la simpleidad, miren, nunca antes un peruano ha llegado a hacer algo similar. Están más descontestos, sobre todo orgullosos, porque Juan Diego Flores va a cantar acá, va a cantar acá frente a tantísimo público que ha llegado de todas partes del mundo. Obviamente los peruanos, como siempre, vamos a hacer muchísima guía, porque este concierto va a ser al aire libre, junto a Plácido Domingo. Si ustedes observan allá, ahí tenemos el reloj que hace la cuenta regresiva a lo que falta para el Mundial, no falta nada. Los peruanos, como siempre, están ahí haciendo, miren, ahí están, están saltando, están cantando, se hace una especie de competencia de barras que hace mucho más bonito este ambiente y obviamente con la presencia de Juan Diego Flores, esto va a estar a uno.